Papi Quiero ser como tú Me acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando Él crezca Él vea en mí Un Padre que vive Para Dios, cántalo conmigo Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser tu ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, enseñarle Que puedo entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Gracias, Señor Ayúdanos, Padre Aquí no tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo lo voy a poder Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y en lo de amor Porque Él aprende lo que ve Y en tu imagen, Señor Es lo que vea en mí Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Que en sus ojos Que en sus ojitos puedan ver Que en sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame Enseñarle Que pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Porque Él quiere ser como yo Aleluya Yo bendiga a todos los padres en esta noche Aleluya Tú que dices ser hijo de Dios Dime donde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pídele perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado, casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pídele perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, él es mucho más Él es algo más, él es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegrías, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Es algo más, es mucho más Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Cátala conmigo Dios cuida de mí Cátala conmigo Cátala conmigo Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no amo sol, yo no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no amo sol, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Sin mi vida no hay dirección y tomaré la decisión, yo sé que existe alguien que me ama, su mano me sostendrá. Si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no amo sol, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no amo sol, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Iglesia de Dios cuida de mí. Iglesia de Dios cuida de nosotros, nunca nos deja solo, nunca nos desampara, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Le mando tus manos al cielo y dile gracias Señor, gracias. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, pago la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no amo sol, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no amo sol, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, yo no estoy solo porque Dios cuida de mí. Y el enemigo caerá en todo tiempo, la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre porque la respuesta está en la oración Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrás Si te sientes oprimido Que no puedes alabar a Dios Y te sientes opresionado Por las duestes de Satanás Si te sientes ser tentado Y no sabes a dónde ir Solo dobla tus rodillas Y glorifica al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Es solo para recordarte Que esas cadenas ya son rotas Cuando le alabas Escucha bien El diablo es el mentiroso El diablo es el mentiroso Y el quiere hacernos creer Que somos un nadie Cuando el bien sabe Que somos hijos y un gran rey Levanta Levanta ya tus manos Conmigo iglesia Porque la victoria nuestra es El diablo está vencido Y la obra ella está Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Es solo para recordarte Que esas cadenas ya son rotas Cuando le alabas Levanta tus manos al cielo Alábalo, alábalo Alábalo Gloria a Dios Porque en medio de tus problemas Gloria a Dios Porque en Cristo hay poder Gloria a Dios Si te sientes ser atado Es solo para recordarte Que esas cadenas ya son rotas Cuando le alabas Cuando le alabas Cuando le alabas Cuando su pueblo la alabas Cuando glorificas Cuando glorificas Oh, gloria a Dios Yo no sé si usted lo sabía Pero Ahora es la hora de tu victoria Dije que ahora es la hora De tu victoria Pónganse de pie conmigo Todos de pie conmigo Cuando le alabas Cuando le alabas Cuando tú naciste Nació contigo La responsabilidad La responsabilidad Cuando tú naciste Trajiste nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has crecido Pero no se ha ido La responsabilidad Dios te puso en nuestras manos Para que te diéramos Amor Y te diéramos Caricias Llenas de ternura Llenas de calor Tú eres nuestro gran tesoro Y al Señor lo imploro Que nos dé valor Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides Quien es tu creador Llenas de ternura Cuando tú naciste Nació contigo La responsabilidad Cuando tú naciste Trajiste nueva luz A nuestro hogar Y el tiempo ha pasado Y tú ya has crecido Pero no se ha ido No La responsabilidad Dios te puso En nuestras manos Para que te diéramos Amor Y te diéramos Caricias Llenas de ternura Llenas de calor Tú eres nuestro gran tesoro Y al Señor lo imploro Que nos dé valor Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides ¿Quién es tu creador ¿Quién es tu creador? Para protegerte Y enseñarte siempre Y que nunca olvides ¿Quién es tu creador? Y... ¿Quién es tu creador? ¡Nunca de tal persona en tu creador! ¡Se me genera así! ¡Nunca de tal persona en tu creador! Él me dice papi, le contesto que es, con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi, yo quiero ser como tú Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración Que cuando Él crezca Él vea en mí, un Padre que vive, para Dios, cántalo conmigo Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser tu ejemplo, que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame, señale, que puedo entender Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Gracias Señor, ayúdenos Padre Aquí no tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda, solo lo voy a poder Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y en lo de amor Porque Él aprende lo que ve, que tu imagen Señor Es lo que vea en mí Señor yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo Yo quiero que cada padre levante su mano derecha y donde está Señor tú ve la mano de cada padre que está aquí en esta noche Tú conoces su corazón y tú conoces el mío también Tú sabes el reto que tenemos delante de nosotros Todos los días de criar a nuestros hijos, no es fácil Danos la sabiduría, el entendimiento, la compasión, la ternura Y paciencia para que hablan en tu camino Que nunca se aparten de ellos Pero más importante que eso Que cada vez que ellos miren hacia nosotros Que ellos siempre puedan ver tu imagen en nuestra vida Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame, enseñarle Que Él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Que Él quiere ser como tú Aleluya Yo bendiga a todos los padres Señor, bendiga a todos los padres Aleluya Amén 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 Yo sé que un día no muy lejano él volverá a levantarnos y cuando él vuelva quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él él volverá sí él volverá él volverá sí él volverá vendrá a juzgar a los vivos y muertos vendrá a reinar por una eterna y cuando él vuelva quiero estar preparado vendrá vendrá hacia el cielo con él un saludo muy especial que le abraza la mano con todo el corazón música por favor puro ustedes me van a disculpar me voy a aceptar un poco con él porque hace mucho tiempo que no los vemos con él con él un abrazo yo necesito yo necesito el cariño de tu amor hermano mío siempre siempre es bonito siempre saberte a nadie morar por ti tú necesitas de mi razón yo necesito de ti y estando juntos no podremos la escala si tú me ayudas a mí y lo que duro a ti sea más fácil en una vida conquistar hermoso hermano mío yo a veces siento que ya no puedo ni un paso nada nuevo se muerdo que no estoy sudo 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 y todo suelo acaso tú sientes lo mismo que ya gritas por ti en mi vida toma mi mano yo estoy Tu hermano y el Jesucristo Todos un mismo verbo ya Necesitas de mi Y yo, yo necesito de ti Y estando juntos aunque debemos No podemos desmayar Si tu me ayudas a mi Y yo me ayudas a mi Si la más partida en la vida Conquistar Y estando juntos no podremos desmayar Si tu me ayudas a mi Y me ayudó a mi Será más fácil en la vida Conquistar Si tu me ayudas a mi Por mi lo que yo lloro aquí, serán los pasos de una vida conquistada. Y les felicito una felicitación muy especial por este homenaje que le están vendiendo al Pastor Jesse. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de volverte a ver. Nos escribimos un correo electrónico hace tiempo. Encontré ese correo electrónico por ahí, no sé si fue casualidad, el Señor quiso que nos escribiéramos. Y quedamos de vernos, no pudimos vernos, pero el Señor quiso de esa tarde que nos viéramos. Y me alegro mucho de poder estar aquí. Quiero que sepan que el Pastor Jesse fue una persona muy importante en uno de los momentos más críticos, en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y su consejo fue acertado, su consejo fue el mejor consejo que yo necesitaba. Y me ayudó para poder salir en ese momento de aquella situación en la que yo me encontraba. Y por eso le agradezco, Pastor. Gracias. Y el tiempo pasa, yo nunca se olvide de los buenos amigos, ¿cierto? Hay un dicho que me encontré por ahí, no es un dicho, es un pensamiento. Los viejos amigos son como el oro y los nuevos amigos son como la verdad. Así que hermano, te considero un viejo amigo, para mí eres como el oro. El tiempo llegó, es hora de cantar. Escucha. Escucha. Un canto nuevo de adoración a Dios. Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosecha. Lo que sembraste al momento de tu oración. Escucha iglesia. Escucha iglesia. Escucha. La recompensa en tus manos está. Porque Dios ya determinó. Cuando Él quiere bendecir un hijo, ven Él mueve y remueve cielo y tierra Cuando Él abrita la orden de luchar Envía ángeles para pelear por mí No queda miedo sobre tierra Llegó tu momento, llegó en tu hora de ganar Un canto de victoria, hoy tú cantarás Hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar Y todo el infierno se estremecerá Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantaré el canto de victoria El tiempo llegó, es hora de cantar Un canto nuevo de adoración a Dios Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosecha Escucha iglesia Lo que se traste al momento de tu oración La recompensa en tus manos está Porque Dios ya determinó Cuando Él quiere bendecir un hijo, ven Él mueve y remueve cielo y tierra Cuando Él abriga la orden de luchar Envía ángeles para pelear por ti No queda piedra sobre piedra Llegó tu momento, llegó en tu hora de ganar Un canto de victoria, hoy tú cantarás Hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar Y como Él en tu tiempo es ahora, cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantaré el canto de victoria Llegó en tu hora de ganar Un canto de victoria, hoy tú cantarás Hoy es el tiempo de tu restitución El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar Y como Él en tu tiempo es ahora, cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cuando te escuche cantar Cantaré el canto de victoria Cantaré el canto de victoria Cantaré el canto de victoria Si, Señor Hay que cantar el canto de victoria Si, Señor Si tú sientes que tu vida ya no tiene razón de ser Si te sientes cansado de vivir Cuando ya nada te interese Busca a Jesús pues en Él Encontrarás la respuesta a tu existir Búscale, encuéntrale Y tu vida entera cambiará Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Búscale, encuéntrale Y tu vida entera cambiará Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Él cambiará tu vida De derrotado a triunfador De triste alegre De vencido a vencedor No habrá nada que nos separe Del amor de Dios Mostrado en Cristo Nuestro Salvador Y búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Búscale, encuéntrale Y tu vida entera Cambiará, encuéntrale Y tu vida será eterna Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Y tu vida será eterna Y gloriosa junto a Él Abrelo Crucifíquenme Crucifíquenme Ríganse Ahí donde están Abrelo Digan que no soy Pero el día vendrá Ya lo verán Yo resucitaré Y no hay fuerza en este mundo Que me pueda aguantar Yo resucitaré Y a la muerte venceré Abrelo Abrelo Múrlense de mí Mi amor por ti Sigue siendo igual Abrelo Múrlense de mí Entiérrenme Más pronto yo Resucitaré Resucitaré Yo resucitaré Y no hay fuerza en este mundo Que me pueda aguantar Yo resucitaré Y a la muerte venceré Múrlense de mí Háganlo Háganlo Digan que morí Más ya verán Múrlense de mí 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 El mundo que me pueda aguantar Yo regresaré Y a los míos llevaré Y a los míos llevaré Y a los míos llevaré Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si fue tu fe como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá a caer Música Música Juntos tú y yo podemos vencer Si en el poder de Dios sabemos creer Todo lo malo, Él lo borará Todo pecado, Él lo quitará Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si fue tu fe como un grano de mostaza Y el enemigo a tus pies vendrá a caer Si tienes fe, si tienes fe Grandes montañas tú moverás Si, si tienes fe Si tienes fe, si tienes fe ¿Cómo un grano de mostaza? Y el enemigo a tus pies vendrá a caer Y el enemigo a tus pies vendrá a caer Donde salgue el brillo en tus ojos Tu sonrisa no está más como antes El amor es del frío, creció el odio Y te aprisionó sin dar ni un aviso Escucha iglesia Dios nunca se olvidó de ti Con su poder hoy te levantará Todo lo que Él te prometió Se cumplirá Si la tribulación te derrumbó Con certeza a Dios no es culpable no Como antes siempre estuvo a tu lado Dios está contigo Hoy Él se está moviendo Nada lo detendrá Cuando Él está al frente la victoria tú tendrás Solo pedir con fe está garantizado Dios está contigo El Dios de lo imposible victoria te dará Y aunque la sepultura Él te hará resucitar Declaralo con fe Dios está contigo Dios nunca se olvidó de ti Con su poder hoy te levantará Todo lo que Él te prometió Se cumplirá Se cumplirá Y aunque la tribulación te derrumbó Con certeza a Dios no es culpable no Como antes siempre estuvo a tu lado Dios está contigo No importa tu situación pues Cansé en esta noche Tú no estás solo Dios está contigo Hoy Él se está moviendo Nada lo detendrá Cuando Él está al frente La victoria tú tendrás Solo te digo fe Está garantizado Dios está contigo El Dios en lo imposible Victoria te dará Y donde la sepultura Él te hará resucitar Declaralo fe Dios está contigo Hoy Él se está moviendo Nada lo detendrá Cuando Él está al frente La victoria tú tendrás Solo pedir con fe Está garantizado Dios está contigo El Dios en lo imposible Victoria te dará Yo sé que un día Hoy en día, no muy lejano, él volverá a levantarnos y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá, él volverá, sí, él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos, vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos hoy amorán. Qué hermosa vida de gozo llena, donde por siempre puede morar. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. 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 Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Él volverá, sí, él volverá. Él volverá, sí, él volverá. Y cuando él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con él. Hacia el cielo con él, hacia el cielo con él. 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 Tantas veces que yo te he fallado sin tener razón, sin tener por qué. Con todo eso me diste tu mano cuando solo me encontré. Y no sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé qué haría yo sin ti. No sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé dónde estuviera hoy. No sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé qué haría yo sin ti. No sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé qué haría yo sin ti. De donde vengo o quien soy Estás mostrando pero con hechos Tu corazón como el de Dios Y si me levantas cuando me caigo Y si te preocupas por mi bien Muestras al mundo que Cristo vive En el cielo pero en ti también Un mismo Dios Un solo camino a seguir Una nación Un pueblo con un mismo sentir Una razón Salvar al mundo con la verdad Un corazón Este cielo Que no se pierda el amor Que nos ha dado el Señor Jesucristo Jesucristo Si se pierde el amor De nada sirve y habrá Un mismo Dios Un solo camino a seguir Una nación Un pueblo con un mismo sentir Una razón Salvar al mundo con la verdad Un corazón Un corazón De cielo De cielo Un mismo Dios Un mismo Dios Un solo camino a seguir Una nación Un pueblo con un mismo sentir Una razón Salvar al mundo con la verdad Un corazón Salvar al mundo con la verdad Un corazón De cielo Silent Un con la verdad Un corazón Cielo Un Zero Un cielo Un mismo Dios Un corazón Un solo camino a seguir Una nación Un pueblo con un mismo sentir Una razón Un pueblo con un mismo sentir Salvar al mundo con la verdad Un corazón Un corazón ¡Suscríbete al canal! Yo sé que un día, no muy lejano, él volverá a levantarnos Y cuando él vuelva, quiero estar preparado para volar Hacia el cielo con él, él volverá, sí, él volverá Vendrá a juzgar a los vivos y muertos Vendrá a reinar por una eternidad Y cuando él vuelva, quiero estar preparado Vendrá a reinar hacia el cielo con él Un saludo muy especial, que le abraza a todos los que se caen Manos ya, con todo el corazón Música por favor Ustedes me van a disculpar, me voy a aceptar un poco así Porque hace mucho tiempo que no los vemos Un saludo muy especial, que le abraza a todos los que se caen Yo necesito el cariño de tu amor Hermano mío, siempre es bonito Saber que nada bien, morar por ti Tú necesitas que digas lo que yo necesito de ti Y estando juntos, no podremos estar Si tú me ayudas a mí Y lo que duro a ti Será más fácil En tu vida Convistar Convistar Hermano mío Yo a veces siento Que ya no puedo Ni un paso más Nuevo escuelo Que no es por su ojo Que vengo a tu piel En que tu luz te ha pasado Si todo se me acaso Tú sientes lo mismo En que tu luz te ha pasado Tiene mi vida Toma mi mano Yo soy tu hermano Y en Jesucristo Con un mismo cuerpo Ya No necesitas De mi Y yo Yo necesito de ti Y estando juntos Aunque queremos O podemos desmayar Si tú me ayudas a mí Y yo me ayudo a mí Será más fácil en la vida Conquistar 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 Si me ayudas a mí, y me ayudó a mí, será más fácil en la vida conquistar Pómalte la mano a tu hermano, que te ha quedado Pómalte la mano a tu hermano, dale la mano derecha, la mano izquierda Pómalte la mano a tu hermano, que me ayudó a mí, y me ayudó a mí, será más fácil en una vida conquistar Pómalte la mano a tu hermano, que me ayudó a mí, y me ayudó a mí, y me ayudó a mí, y me ayudó a mí Te amo a todos los profesores Agradecerles con Dios la oportunidad que me da de volverte a ver Nos escribimos un correo electrónico hace tiempo Encontré ese correo electrónico por ahí, no sé si fue casualidad, o el Señor quiso Que nos escribiéramos Y quedamos de vernos, no pudimos vernos Pero el Señor quiso en ese Instead de que nos viéramos Y me alegro mucho de poder estar aquí Quiero que sepan que Pastor Jesse Fue una persona muy importante En uno de los momentos más críticos En uno de los momentos más difíciles de mi vida Y su consejo fue acertado Y su consejo fue el mejor consejo que yo necesitaba Y me ayudó para poder salir en ese momento De aquella situación en la que yo me encontraba Y por eso le agradezco Pastor Gracias Y el tiempo pasa Yo nunca se olvide de los buenos amigos, ¿cierto? Hay un dicho que me encontré por ahí No es un dicho, es un pensamiento Los viejos amigos son como el oro Y los nuevos amigos son como la verdad Así que hermano, te considero Un viejo amigo, para mí eres como el oro Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede tocar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escucha esa gran verdad Escondida en Dios Escondida en Dios está muy segura Escondida está mi vida en Dios Escondida en Dios Porque mi vida en Dios Porque mi vida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida en Dios Escondida en Dios Escondida en Dios Escondida en Dios Bendice mi corazón Y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es el cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cátala conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu madre no hay dirección Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de mí Nunca no deja solo Nunca no desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Le mando tus manos al cielo Y dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Nos vemos cosas, nos herimos a veces, y tal como sin nada, seguimos igual, frente al mar herido, cerramos los ojos, y decimos que amamos, pero no es verdad. Valoramos amor, y otros marginados, y somos tan atentos, con quien tiene más, pero al que no tiene, le damos la espalda, y decimos que amamos, pero no es verdad. Me debemos amar, pero amar lleno de palabras, sino como él, que lo ha demostrado, negándose en todo. Si decimos que amamos, imitemos. Decimos ser justos, y hasta lo creemos, decimos ser santos, tan llenos de amor, Pero nuestros hechos, no son tan ajenos, es tan evidente, nos hace falta Dios. Parece que aprendimos, de otra voz, parece que seguimos, a otro Señor. Señor, decimos tantas palabras, que parecen que es amor, pero nuestros hechos saben mejor. Nos hace falta Dios, nos hace falta Dios, nos hace falta Dios. Debemos amar, pero amar. Debemos amar, pero amar. Debemos amar. Si decimos que no podemos amar. Debemos amar, sino como él, que lo ha demostrado, genere, no me queremos amar. Dejándose en todo, si decimos que amamos, evitemos a Él. Debemos amar, pero amar. Y lleno de palabras, si no, no juraré, que lo ha demostrado. Dejándose en todo, si decimos que amamos, evitemos a Él. Debemos amar, pero amar. El tiempo llegó, es hora de cantar. Un canto nuevo de adoración a Dios. Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosecha. Lo que sembraste al momento de tu oración. Escucha iglesia. La recompensa en tus manos está, porque Dios ya determinó. Cuando Él quiere bendecir un hijo a ver, Él mueve y remueve cielo y tierra. Cuando Él ha olvidado la orden de luchar, envía ángeles para pelear por ti. No queda pienso de tierra. Llegó tu momento, llegó en tu hora de ganar. Un canto de victoria. Un canto de victoria, hoy tú cantarás. Hoy es el tiempo de tu restitución. El tiempo es ahora, tiempo de avanzar y conquistar. Y todo el infierno siempre será. Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar. Cantar el canto de victoria. El tiempo llegó, es hora de cantar. Un canto nuevo de adoración a Dios. Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosechar. Escucha iglesia. Lo que sembraste al momento de tu oración. La recompensa en tus manos está, porque Dios ya determinó. Cuando Él quiere bendecir un hilo de Él. Él mueve y remueve cielo y tierra. Cuando Él abre la orden de luchar. Envía ángeles para pelear por ti. No queda piedra sobre tierra. No queda piedra sobre tierra. Y todo el infierno siempre será. No queda piedra sobre tierra. No queda piedra por ti. Y todo el infierno siempre será. Cuando él quiere bendecir un hilo de adoración a Dios. Cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar, cantar el campo de victoria, llego en tu hora de ganar, un campo de victoria hoy tu canta, hoy es el tiempo de destruir tu sol, el tiempo se ahorra, tiempo de avanzar y conquistar, cuando te escuche cantar, cuando te escuche cantar, cantar el campo de victoria, cantar el campo de victoria. Cantar el campo de victoria, victoria, victoria. La vida de tus hijos, tu hogar entero, escóndelo allí, a Jesús el Señor. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está conmigo. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, que mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, que mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios, escondidos en el hueco de su mano, de donde nada ni nada nos podrá arrematar, si amamos. Escondida está escondida en Dios, escondida en Dios, escondida en Dios, escondida en Dios. Y en sus heridas estoy yo, y su costado es mi protección, mi vida en Dios está conmigo. Y el diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, que mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, que mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. Toma la mano, toma la mano, por favor de quien está tu mano derecha, tu lado izquierdo. Y con las manos unidas, cantamos al Señor. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Con las manos unidas, levantadas al cielo, en señal de victoria cantemos. Como uno que somos en Él, como familia que somos en Él. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar. Porque tu vida, hermano, hermana, está escondida con Cristo en Dios. Y en Él, tú estás seguro. Escóndete allí, en esa roca firme y eternal, en esa roca inconmovible de los siglos. Es Jesucristo nuestro Salvador. Mi vida está escondida en Dios. Mi vida está escondida en Dios. Mi vida en Él está muy segura. Amados, que Dios les guarde. Que el Señor les bendiga. Oh, gloria a Dios. Bueno, entramos a este lugar alabando y nos vamos alabando. ¿Cuánto están listos? Ay, hermano Dani, usted no sabe la semana que yo he tenido. Es más, usted no sabe ni el mes que he tenido. Es más, usted no sabe el año que yo he tenido. Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Y lo único que Él quiere en esta noche es que tú lo alabes. Hermano, de tu crisis, tu problema, de eso se encarga Él. Déselo al Señor, suéltelo ya. Nosotros nos preocupamos tanto. Si preocuparse, si preocuparse por algo resolviera la situación, el problema, yo fuera el preocupador más grande que hubiera. Pero preocuparse nunca. Nunca ha resuelto nada. Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en su palabra. Y muchas veces aún nos toca ir más allá. Hay veces que nos toca declarar las cosas que no son como si fuesen. Y debe decirle, eso es difícil. Declarar algo que es cuando no está presente, cuando no existe. Mira qué difícil es. Pero eso es tener fe. Tener fe en Dios. Tener fe en su palabra. Yo declaro en esta noche que. Que no importa el problema que tú estás pasando. No importa la crisis por la cual estás pasando. El proceso por la cual Dios te está pasando en este momento. Yo lo único que te pido es que aguantes por un tiempecito más. Porque al final de esa prueba, al final de esa crisis. Y al final de ese proceso. Verás la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Entiendo lo que te estoy diciendo. Quizá no lo entiendas ahora. Porque hay veces que uno pasa por situaciones que uno no entiende hermano. Mire, confía en Dios. Dios sabe muy bien lo que Él está haciendo. Ten fe que Él tiene todo bajo su control. Y en los próximos días, en las próximas semanas. Te vas a probar de lo que te estoy diciendo. En las próximas semanas vas a ver Dios obrar de una manera milagrosa en tu vida. Dios vas a ver milagros suceder en tu vida que nunca han sucedido antes. Pero tienes que creerlo. Pero en lo que ese momento llega, hay que alabar. Oh si hermano, hay que alabar. Le mando tu mano al cielo y vamos a alabarlo. Alábalo conmigo. Si. Si. Amor. Amor. Dios No rechaza oración. Oración es alimento. Cántalo conmigo iglesia Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Levanta sus manos Es hora de vencer Levanta tus manos al espial Y alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Está sujeto alaba No importaba Ahora vamos a escuchar Dios va al frente a ver los caminos Quebrando cadenas Sacando espinas Basta su sangre es contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Cierta abajo para los que cumplen Caliente contigo de noche y de día Levanta sus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 La gente necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Aleluya Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él tiende sus manos Es hora de vencer Vamos a vencer ahora Levanta tus manos al cielo Y alaba Simplemente alaba En la prueba alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa Alabanza les luchar Dios va frente Aprendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda su sangre es contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 ¡Alábalo, mi hermosa! ¡Alaba a Dios! ¡Alábalo! ¡Abre tu boca y alaba su nombre! ¡Alaba a Dios! ¡Cántalo! ¡Alaba a Dios! 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 ¡Arabadito! 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 ¡Canta de al Señor! ¡Todo lo que respira! ¡Arabadito! ¡Arabadito! ¡Alaba a Dios! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Aleluya! ¿Y cuánto se gozan con mis músicos directamente desde Puerto Rico? ¡Alábalo! 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 ¡Los amo mucho! ¡Buenas noches! ¡Dios los bendiga! ¡Aábalo! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Diciendo Aleluya y Gloria a Dios De repente me paró un policía Me dijo yo veo algo raro en ti Dime que estás tomando Que estás embriagado Yo le dije que es un vino celestial Y todo puedo, no puedo callar Tengo que decir lo que él hizo en mí No puedo dejar de alabar Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No puedo dejar de cantar No puedo dejar de alabar No puedo dejar de alabar Me preguntarás ¿Por qué estoy tan feliz? ¿Por qué estoy tan feliz? Yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No puedo, no puedo callarme No, no puedo dejar de alabarme No, no puedo dejar de cantarme No, no puedo dejar de alabarme No, no puedo dejar de alabarme No, no puedo dejar de alabarme Música Audio Jungle 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 Oye, chung. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!